Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Hola amigos, gracias por estarnos sintonizando, regresamos a tu programa Verdades de Document Radio Y a ti, ¿a qué te sabe la vida? En las voces, Will Santana y Miguel Vardecín En los controles, Icaro el Demoledor El día de hoy estamos hablando acerca de la doble moral ¿Recuerdan hace algunos años aquel caso de... ¿cómo se llamaba el diputado? Pancho Cachondo Un diputado que supuestamente defendía las instituciones legales jurídicas de nuestra nación Pero acudía a los tables y como fue firmado en algunos tables De repente cuando le hacen la entrevista, le dicen Hola diputado, ¿pero usted qué está haciendo ahí? No, pues es que solo un entretenimiento Oiga, pero en su trabajo no, pero también estoy cumpliendo con mi trabajo Y de repente nos juzgamos dentro de estatus sociales De que tal en la colonia, que tal en la escuela, que tal en el trabajo De cuando salen los chismes de que este anda con esta otra, pero también está con la otra Y esta sale con esta, o con este, pero le coquetean otro Y entonces empezamos a crear chismes acerca de esta situación Y vamos a llevarnos esa parte de la doble moral ¿Qué onda con esto de la doble moral? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de doble moral? Cuando se habla de doble moral, ¿qué es lo que estábamos discutiendo? Bueno, primero lo que se dice que es la doble moral Es el hecho de actuar acomodando los principios éticos Y las creencias a la conveniencia particular de quien la utiliza Lo que estábamos comentando en el corto Es que como tal la doble moral no tiene una definición filosófica Ni una tradición de la cual se pueda desprender El término de doble moral vendría siendo más algo como un producto social Y entonces es algo que se maneja por la comunidad Que es como de, ah, él profesa tener la moral de que esto es bueno, esto es virtuoso Y está haciendo todo lo contrario, ¿no? Mientras promulga cierta cosa, hace otra ¿Qué vendría siendo, por ejemplo, dentro de muchas tradiciones religiosas Cuando les decían a las figuras jurídicamente establecidas Oye, es que tú profesas el vientre o la riegas O tú profesas la pobreza pero eres rico Uno de los ejemplos que se citan No recuerdo en qué periódico lo sacaron Es la parte de la... Ay, no recuerdo, ¿cómo se llama esto? La ley que sacaron para la convivencia de las parejas No recuerdo, no... Ah, bueno, el punto es que Hablan de que las parejas, ya sean las parejas gays Pueden compartir el mismo techo Y tienen todos los privilegios de una pareja normal De una familia Y entonces, creo que es la Asociación Mexicana de la Familia o algo así Lo que hizo fue promover este... Como amparos y cuestiones así Para decir que lo que se está haciendo Es que están propiciando el declive de la familia tradicional Y entonces la están desarmando como tal Y la crítica que se le hace sobre la doble moral Es que no... No dan argumentos en contra de la pederastia que tienen los sacerdotes Y entonces es... Atacas una parte pero no atacas la otra ¿Qué vendría siendo? De repente el término coloquial es doble moral Pero en ocasiones estamos hablando más de ética De valores sociales, ciudadanos, establecidos Que propiamente van de valores religiosos Pero el término es más popular como doble moral ¿Cuál es la broca de la doble moral o la doble ética con respecto a la vida? Primero, hay una visión de que se establece que las personas necesitamos ser sinceras O necesitamos ser honestas Y de repente no ser sinceros y no ser honestos Es un defecto moral Es una carencia civil Es no saber ser cuate, no saber ser amigo Sin embargo, de repente nos encontramos con el paso del tiempo Que se necesita el criterio ¿Qué vas a decir? ¿Cuándo vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿A quién se lo vas a decir? ¿A quién se lo vas a callar? ¿Cuál es el momento adecuado? Y entonces de repente tenemos por un lado la presión de ser honestos Ser transparentes Y por otra parte la necesidad circunstancial de de repente ser... Adaptarnos al lector Y eso a muchas personas les produce culpa De entrada ¿Cuántas de las personas, o tú querido la escucha que nos escuchas ¿Te consideras honesto? Ahora, ¿cuántas de las personas se consideran honestos? Hay una bronca que todo el mundo se queja de la hipocresía Pero todo el mundo dice que todo el mundo es el hipócrita Menos la persona que está haciendo el comentario Que todos le propiciamos como mucho valor a la honestidad A la transparencia Por eso también que tengamos organismos como el EFAI De transparencia Pero ahí empiezan la bronca Primero, nos exigen ser honestos Pero la mayoría de las personas no son honestas Honestas o no en todos los contextos hay una honestidad Segundo Si no eres honesto eres malvado O son concepciones dicotómicas, ¿no? Pero si no eres honesto no eres del todo transparente Y entonces empezamos con las críticas sociales De la visión que vendría siendo lo que decía Foucault En vigilar y castigar Todos tenemos ojos vigilantes Que a ver si estamos miedos dentro del cajado O si estamos fuera del orden O bajémoslo más, 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 más A cuestiones reales ¿Has salido con dos personas al mismo tiempo sin decírselo? A las otras personas sin que lo sepan O has tenido una doble relación Has engañado o has metido en alguna mentira Por pequeña que sea De repente eso nos hace entrar en cuestiones dicotómicas De aquí sí digo esto Pero aquí no digo esto Y ante la visión externa Eso vendría siendo una persona Que no es de todo sincera Es decir, falsa Y ante la visión externa Esa es una persona que tiene una doble moral Promulga Que hace bien Que es cuate Que es amigo Que es a todo dar Que es buena persona O si no, promulga Lo entiende de sí misma Pero ante la visión externa Que es más contemplativa Porque no sabe las razones Es una persona de doble moral Es así, Mike Vamos por ahí ese rumbo Sí, en el ejemplo que manejabas Es bastante acertado Tenemos la otra parte de Cuando las personas que observan Reproducen la conducta Y en este caso Will que nunca ha intentado andar con dos personas a la vez Ahora lo intenta Pero entonces llega su amigo Víctor Y le dice Oye, no te pases Es que si vas a andar con dos personas a la vez Por lo menos informales Pero Víctor es una persona demasiado promiscua Y Will se voltea y le dice Ahora tú me vas a hablar de moral Y es de esa parte Que de repente las personas que mantienen la conducta En este caso De doble moral En el momento que la ven Tienen toda la autoridad para decirle Oye, estás haciendo mal Que vendría siendo la bronca La moral civil necesita prototipos Que sean como el máximo de ellos Prototipos religiosos Prototipos históricos Prototipos civiles Y entonces son los famosos héroes Heroínas Gente de bien Que conocemos Sin embargo la bronca es que La ¿Qué será? Asumir esa posición De doñas y doñas perfectos Complica la situación humana De entrada Los seres humanos Estamos diseñados en nuestra perfección Para como Andamos haciendo un chiste local Como las palomas Andándolas cagando al aire En vivo y a todo color Entonces la regamos Y la regamos Y la regamos Y dentro de los valores Más grandiosos Que valoramos En muchas culturas Esta es la parte De la misericordia La comprensión El perdón La tolerancia Es decir Que no siempre estamos De acuerdo con las mismas acciones Yo en lo personal Les puedo decir Que así como que Andarla regando Si Que vendría siendo Como el error civil O el pecado religioso ¿Cuál es la situación De la doble moral? No necesariamente Es vivir la doble moral Si no es lo que se genera De la doble moral Muchas de las personas Intentan vivir la vida Divirtiéndose Y a veces Divirtiéndose Significa Andar lastimando al tercero O andar jugando con él O andarle ocultando las cosas Que esto de repente Lo que complica la situación ¿Por qué no te sientes a gusto? ¿Por qué no te sientes En confianza? ¿Por qué hay una situación De conflicto? ¿Por qué tienes que andar Bajando la mirada? ¿O sientes una culpa Relativamente moral? Hay otras personas Como algunos compañeros Que se nos facilita De repente Realizar ese tipo de cosas Pero que vendría cayendo Dentro Por ejemplo Del análisis Anticapitalista Que ahora se hace En ser una persona insensible En el que Pues sí Yo hago lo que me gusta Y paso sobre quién Sobre quién Tenga que pasar Y le miento A quien le tenga que mentir Con tal de obtener Lo que me genere Placer Lo que me genere Gusto Pero ¿Cómo podemos vivir Mike Sin caer En la doble moral? Es un poco contradictorio Hasta cierto punto Porque Lo primero que pensaríamos Sería en el opuesto Que sería la virtud Y entonces A través de la virtud Es como ser el hombre honesto El hombre Que trata de alcanzar Los máximos valores sociales Preestablecidos Y a través de esto Es como ser demasiado transparente Hablar de verdad Verdad y verdad Y verdad El único detalle Es que los Hombres En este caso Seres humanos Estamos diseñados Para mentir Desde edades tempranas Que es En la etapa de la niñez Los niños mienten Y entonces Salió un estudio Que hablaba de que Un niño que miente En edades tempranas Es un niño sano Porque está desarrollando Actividades Superiores Y esto quiere decir Que está haciendo Una doble tarea Y esa es una parte La otra Socialmente La mentira es necesaria Que vendría siendo Como las mentiras Piadosas Nada más que depende También del lado Del mundo Donde te encuentres En Japón Y esta parte No es malo El hecho de mentir Realmente mentir No es malo Pero acá De este lado Del mundo Mentir es bastante malo Porque mentir Es ocultar Y resguardar Cierto tipo de información La mentira Como tal No es mala Tenemos el ejemplo De Que mencionábamos En anteriores programas Acerca De cuando alguien Te da un secreto Y entonces Tienes que guardarlo Porque no es una información Que tú puedas Decirle al otro Y en ese momento La persona dice Oye ¿Qué te dijo? No, pues nada Que se sentía mal Le dolía la cabeza Me estaba acordando De la parte De la mentira Y el orden social De repente Los políticos No pueden decir Oye Es que está pasando Está pasando esto Y está pasando esto Como por ejemplo Vendría siendo el caso De Argentina En la devaluación Se empiezan a decir Que hay una carencia De la persona Empieza a comprar más A sacar su dinero Y al final Acaban devaluando De la manera Y entonces Decir una mentira Puede propiciar Un caos mayor Decía un autor Pérez Cortés Que de entrada No todas las mentiras Provienen de la necesidad De querer hacer daño De repente Nosotros Como seres humanos Mentimos Ocultamos información Disfrazamos nuestros modales Nuestros gestos Nos apartamos Nos alejamos No con el deseo De hacer el daño Sino con el deseo De no sufrir Y se entiende Que Que una de Las cualidades No sé si cualidades Pero una de las realidades Intrínsecas Que tiene el hombre Es que a veces Tenemos miedo Y dentro de nuestra realidad Social a veces Tenemos miedo A no cumplir Con las expectativas Que otras personas Que tenemos de otras personas O que otras personas Tienen de nosotros Y entonces Ante la idea De fallar Mentimos Pero Al paso del tiempo Se nos vendría Convirtiendo En un reforzador De la doble moral ¿Cómo vivir sin la doble moral? Es difícil De entrada Porque es como la historia Del burro Y el niño Y el costal Que a todo mundo Nada le parece Y como a todo mundo Nada le parece Lo mejor que uno puede hacer Es aprender a vivir Con forma de criterio ¿Cuál es la situación Del criterio? Que el criterio De muchas personas La neta Si está como las Como lo que Es que no puedo decir Marcas Como las frituras Que son más aire Que alimento ¿No? O las cosas Que de repente Creemos que tenemos Un criterio Que me incluyo Cuando en realidad Estamos yendo O hacemos un argumento A partir del miedo Vamos a ir al segundo Corte comercial Pero antes queremos Enviarles saludos A Luis Ángel Carranza A Adriana Ventura A San San A Dulce Rivera A Celeste Díaz A Sandy Martínez Y antes de ir al corte comercial Recuerdo Te cito Luis Ahorita que Nos da saludos Alguna ocasión Vi en tu Facebook Que habías publicado Y vamos a platicar A ver acerca de eso Que había un estudio Que decía Que las personas Que son más Más groseras Que decían Más Peladeces Eran de repente Las personas Que eran más honestas Y vamos a regresar Hablando de eso Y pues vamos a ver Un corte comercial Antes de tu programa Bernal de Segurumet Radio Y a ti Hoy miércoles Ya iniciamos abril A qué te sale la vida Regresamos Corporación inmanente Corporación inmanente Presencia internacional En medios En medios Aun...